David Soto, concejal durante cuatro años en Irún y ahora en el Parlamento Vasco, uno de los más jóvenes del Parlamento y desde luego el más joven de los parlamentarios de nuestro equipo llevaste más potentes economía tributos qué tal qué tal el balance de este año hemos podido hacer algo bueno pues era más movida la política municipal todo hay que decir lo que decir que esos cuatro o cinco años que estuve concejal bueno supongo que también por la ciudad que era Irún y las aritméticas eran otras no había mayorías como las que hay aquí que normalmente y sobre todo los temas que trato yo suele abundar el rodillo supongo que tiene que ver con que los temas que abordo no es que sean más importantes que otros pero si alteran sustancialmente y materialmente sobre todo materialmente las relaciones de poder en términos económicos y eso hace que bueno pues que nosotros en ese sentido si no tuviese si no tenemos capacidad de incidencia porque la mayoría del Partido Socialista y del PNV pues la impiden pues pues bueno el trabajo será más arduo en cuanto a oposición y en este contexto que describes hemos podido hacer algo de hincapié hemos pedido hacer algo de incidencia dejar nuestra impronta en algo vamos a ver yo creo que por ejemplo lo que tuvo que ver con la negociación presupuestaria creo que nosotros y nosotras tuvimos la voluntad de intentar imprimir unos ciertos ejes para hacer un cambio de modelo y de y de presupuesto que era era importante y que creo que hubo oportunidad o debiese haber habido oportunidad de acordar ciertas cosas por ejemplo en un momento de recesión económica de crisis fruto de la pandemia y teniendo en cuenta ahora los consensos que existen globalmente respecto a la necesidad de gastar dinero público para liderar la recuperación económica probablemente en Euskadi hubiese hemos tenido que hacer mayor uso del endeudamiento y haber gastado más para recuperarnos antes y que las condiciones de vida de la gente pues también se recuperarán antes y creo que ahí sí que fuimos audaces poniendo ese tema encima de la mesa y en este sentido creo que el ejercicio que hicimos en el debate presupuestario fue interesante y ahora que viene otra vez el debate presupuestario creo que bueno pues por nuestra parte volveremos a tener todo el ánimo de acordar de cambiar pues sustancialmente el presupuesto para mejorar las condiciones de vida y esperemos que la actitud de la otra parte pues sea la misma y luego pues bueno los fondos europeos es otro de los grandes hitos en materia económica de este de este curso parlamentario tenemos propuestas propias si a ver en el ejercicio de las competencias que tenemos en el ministerio de políticas sociales por ejemplo lo que se hizo y aquí también lo hemos hecho hablando los fondos europeos es introducir lo que tiene que ver con los ejes de cuidados es un eje que no figuraba en los fondos europeos como un eje de desarrollo posible y nosotros por formar parte del gobierno de coalición planteamos que se debiese ser un eje de desarrollo de proyectos ligados a los fondos europeos y en euskadi gracias a eso pues se van a articular proyectos ligados al cambio de modelo de cuidados que también como el modelo más sostenible son elementos fundamentales para que es en fin cambiemos las condiciones estructurales de vida y en fin y vivamos de una manera más digna todos y más de mirando a futuro seguimos teniendo retos importantes en relación con la materia tributaria materia económica en materia medioambiental pero así si miramos en el breve 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 plazo a comienzos del curso parlamentario que viene cuál es una de las líneas de acción que estás pensando si hicimos una propuesta de reforma fiscal que cayó en en saco roto en cualquier caso estamos convencidos como en muchos otros en otros temas que que bueno nos adelantamos a los tiempos y que en cualquier caso muchas de las cuestiones que hicimos constar en esa reforma fiscal que planteamos se plantearán llegado el momento y seguramente que quienes ahora dicen que no las asumirán como suyas y además seguramente que reivindicarán la patente de esas iniciativas no va a venir la reforma tributaria porque además figura en el acuerdo de coalición entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y ahí nosotros tendremos que tener una aportación y en fin entrar en el debate de lleno con la reforma fiscal que ya hicimos y lo de los cárteles que me dices de este tema las consultoras no deja de evidenciar lo que es creo algo que la ciudadanía en general en euskadi desde hace mucho tiempo pues tiene en el en el imaginario o tiene en la cabeza y es que pues hay unas redes de hay unas redes clientelares evidentes que en función de dónde hayas estudiado con quién esté relaciones pues tienes en fin tratos de favor sea en el acceso a la administración pública como se demostró la legislatura pasada con ciertos casos parecidos como en este caso con las consultoras y hay quienes quienes pierden son supongo que quienes quieren competir quienes quienes quieren concurrir y están en desigualdad de condiciones y el contribuyente la contribuyente en general también claro ahí al no haber negociación efectiva que suelen llamar que es que no hay un proceso de un concurso público adecuado y se adultera el concurso hay un perjuicio económico para la administración porque la oferta más idónea no es la que gana sino que gana la que bueno han acordado quienes se presentan ese concurso con quien da la licitación no cuando tú te encuentras con situaciones como ésta que le dices tú a un pequeño taller a una empresa mediana a quien se está jugando su dinero todos los días para intentar sacar su negocio adelante y las nóminas de los trabajadores y trabajadoras cuando luego consultoras internacionales y multinacionales que tienen grandes beneficios pueden practicar el reparto de contratos de servicio es gracias a información privilegiada de la administración pues que algo falla en el sistema y que en euskadi si no es buscar un oasis como se suele como se suele decir y que también se da aquí en función de las relaciones y de los de los contactos que se tienen pues serán tratos de favor bueno pues ahí estaremos no ya el curso que viene y los de los que siguen para para preparar todo esto y para pelear siempre peleando siempre peleando